Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y más rojo que nunca con los invitados de hoy. Con nosotros, recién salido de su aislamiento, don Roberto Centeno, alias Centenito. Bueno, parcialmente, porque todavía no me he vacunado. Las vacunas no sé dónde están. ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde están las vacunas? Digo yo. Yo sé que usted tiene como 10 dosis por ahí guardadas. No sé, he probado con Dubái, pero lo de Dubái es muy complicado. Para ir a Dubái y que te vacunen, te tiene que contratar una empresa allí. Porque comentaban que pagabas y te vacunabas, pero no es así. Bueno, pues como don Fernando Martínez Damao, bienvenido, tiene ahí empresas en Dubái que le contraté a usted y le vacunan rápido. Bueno, yo le dejo el teléfono de su majestad el rey emérito, que por cierto el otro día se hizo un amigo mío una foto con él y me la ha mandado. Y yo le dejo el teléfono que le llame y total, bueno, pues se han estado las hijas, cosa que me parece muy bien que hayan ido y que se hayan vacunado. Me parece muy bien. Pues amigos, aquí tenemos a nuestros dos invitados. Vamos a empezar ya. En primer lugar, quiero saludar a don Carlos Puesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todos? Muy bien, Carlos. Quiero ponerte el siguiente vídeo, Carlos, y a continuación lo comentamos. Adelante. La Asamblea de Madrid ha quedado finalmente disuelta tras analizar la mesa el decreto de convocatoria de elecciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, fuentes parlamentarias han asegurado que la mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea Regional recurrirá a esta decisión entre los tribunales. Según indican, la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad conlleva la disolución. Y lo que hará la mesa es presentar un recurso sobre esa publicación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que consideran que se ha realizado una vez conocida la tramitación de dos mociones de censura en trámite. Toda la actividad parlamentaria, incluidas las mociones, queda suspendida y los acuerdos decaen, quedando a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las medidas cautelarísimas presentadas por la mesa. Esta celebró una reunión desde las 11 de la mañana en la Asamblea para decidir si hacer o no un recurso al decreto de la presidencia de la Comunidad, publicado anoche. Este establece la disolución de la Cámara y la convocatoria electoral para elegir a los 136 nuevos diputados regionales el 4 de mayo. Carlos, ¿qué opinas de lo que hablaba este vídeo? Que la mesa de la Asamblea se da por disuelta, pero recurre al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la convocatoria electoral de Ayuso. Yo sé que esta semana tú has publicado precisamente los papeles donde se demostraba que Ayuso primero disuelve la Asamblea y luego se presentan posteriormente las mociones de censura, ¿no? Mira, literalmente lo que está ocurriendo es que hay algunos partidos que no admiten una cosa que se llama democracia. Vamos a ver, cualquier presidente autonómico tiene la capacidad de disolver la Asamblea y automáticamente de convocar unas elecciones. Bueno, pues eso es lo que hace la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Entonces, para eso tiene que hacer el trámite, lógicamente, y aprobarlo en un Consejo de Gobierno. Convoca al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno a las 11.45 horas de la mañana decide, porque lo vota, es un órgano colegiado, y deciden que efectivamente con los votos del PP, los de Ciudadanos lógicamente se oponen, decide que hay que disolver la Asamblea, que la disuelven y que por tanto convocan elecciones. A las 12.25, es decir, unos minutos después, no llega a una hora, a las 12.25 de esa misma mañana, se firma ese acto. A partir de ahí llegan dos mociones de censura. Una del Partido Socialista, muy respetuoso con el acto que acaba de adoptar el Consejo de Gobierno, es decir, el órgano oficial, el Ejecutivo Oficial de la Comunidad de Madrid. Y una segunda moción de censura del Partido Más Madrid. Lógicamente, Iñigo Arrejón, también lo digo con toda la ironía, muy respetuoso de la democracia. Ellos saben perfectamente que lo presentan después. ¿Y cuál es su argumentación? Como no ha entrado en vigor, según ellos, porque no ha sido publicado en BOE, podemos poner todos los palos en la rueda a un acto que ha sido adoptado de forma legítima por un organismo con validad plena y ejecutabilidad plena, como es el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si lo que está diciendo esta gente fuese real, ningún presidente autonómico podría disolver la Asamblea, disolver la Cámara, el Legislativo y convocar elecciones. Porque los que creen que van a perder, automáticamente podrían ponerse de acuerdo e interponer una moción de censura con el único fin de parar una decisión democrática, legal, legítima, dotada de máxima transparencia. No se podría hacer. Es decir, si es cierto lo que ellos están diciendo, llegaríamos al absurdo de que la norma recoge la propia nulidad de la norma. Cosa que yo le pido a la gente que sepa algo de derecho, que se repase teoría del derecho y me diga si eso es una cosa lógica o una barbaridad supina. Entonces, bueno, esta gente lo que les pasa de fondo es que no quieren que los madrileños voten. Que esa es la historia de fondo. Isabel Díaz Ayuso ha llegado al convencimiento de que no puede mantener una gobernabilidad normal con una persona que es desleal. Esa persona es Ignacio Aguado. Disuelve la Asamblea y convoca elecciones. ¿Para qué? Para que los madrileños elijamos nuestro gobierno. ¿Qué es lo que hace la izquierda? Intentar hurtar esa decisión y pactar en un cuarto oscuro, a espaldas de todos, una alianza de partidos que no suman en estos momentos y que además no obtendrían la alianza o el respaldo mayoritario de la población madrileña para intentar evitar que nosotros votemos. Bueno, pues cada uno que juzgue qué es lo que le parece un golpe de Estado y qué es lo que le parece democrático. Carlos, te voy a hacer una pregunta, que lógicamente es la pregunta del millón. ¿Crees que si Díaz Ayuso no hubiera convocado a las elecciones el señor Aguado hubiera presentado la moción de censura, como hayan hecho ya en Murcia? O sin embargo, como dice el señor Aguado, la que ha roto todos los pactos es la señora Ayuso. En tu opinión, ¿quién es el culpable o quién es el traidor aquí? Vamos a ver, aquí hay dos partidos, Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre horas antes de que tenga que tomar esta decisión Isabel Díaz Ayuso? Que Ciudadanos traiciona al Partido Popular. ¿Con el respaldo de quién? De Inés Arrimadas, la líder nacional de Ciudadanos. Exactamente porque tiene que presuponer Isabel Díaz Ayuso que no le van a hacer lo mismo en Madrid. Yo de verdad que es que esto ya es de locos. O sea, es que lo acaban de hacer, pero es más, para colmo, resulta que horas antes se hace en Murcia. Se desestabiliza, se rompen los acuerdos que tenían cerrados a escala nacional entre el Partido Popular, Cúpula, Pablo Casado y Ciudadanos, Cúpula y Inés Arrimadas. ¿Vale? Bien. Unos minutos después intentan cortar las elecciones presentándose dos mociones de censura. No estaríamos hablando de estas mociones de censura si Ciudadanos, desde el primer minuto o ahora mismo, en cualquier momento, saca el móvil, se graba un Twitter de estos tal, este tipo de cuestiones, y nos dice abiertamente que no respalda esas mociones de censura. ¿Por qué no ha salido Ciudadanos, Ignacio Aguado, a decir que ninguna de esas mociones de censura pueden salir porque ellos nunca jamás permitirían que un gobierno democrático, liberal, conservador, en clave plenamente liberal, en clave plenamente constitucional, como es el que tenemos en estos momentos en la Comunidad de Madrid, que él nunca jamás permitiría un tránsito de eso a un gobierno socialcomunista? ¿Por qué no sale y lo dice? ¿Sería tan sencillo como eso? Ignacio Aguado, ¿quiere convencer usted a la población de que usted nunca jamás hubiese estado o estaba dispuesto a presentar esa moción de censura? ¿Lo quiere hacer? Pues dígalo, dígalo ahora mismo, y dígales a los dos partidos que han presentado esas mociones de censura que nunca jamás las va a apoyar. Y ya está, fin de la historia. ¿Ha salido Ignacio Aguado? No. Por lo tanto, ¿por qué tengo yo que presuponer o por qué tiene que presuponer la presidenta de la Comunidad de Madrid que realmente nunca fuese a su intención? Y voy a más. Yo mismo he publicado como el señor Franco, el delegado del Gobierno, que por las mañanas es delegado del Gobierno y por las tardes líder del Partido Socialista. Es una cosa maravillosa. José Manuel Franco ha invitado y ha ofrecido a Ignacio Aguado ser presidente de la Comunidad de Madrid con una moción de censura que el Partido Socialista estaba dispuesto a renunciar a que por su mayoría de votos frente a Ciudadanos le podría corresponder esa presidencia. Anda, qué casualidad, justo la misma operación que en Murcia. Y ya se la había ofrecido Franco. Pero estamos todos mirando hacia Isabel y hacia Ayuso y diciéndole a ver si va a haber hecho algo raro. Pero como que algo raro, por Dios, se lo hacen en Murcia, el Partido Socialista se lo ofrece, el Partido Socialista y más Madrid, es decir, Ponte Mitas, se lo ofrecen minutos después al señor Ignacio Aguado. Ignacio Aguado no ha dicho que no lo vaya a aceptar, pero ¿de qué va esta historia? Carlos, y ya para terminar, ¿qué opinas del Pacto Ciudadanos PP en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Crees que se va a romper? No, yo sí creo que no se va a romper. Begoña Villacís no está en la misma onda, en la misma sintonía que está Ignacio Aguado. Yo creo que esa entidad, esa administración, el Ayuntamiento de Madrid, tiene una salud mucho más férrea y hemos visto además a lo largo de todo este tiempo una lealtad por parte de Begoña Villacís muy superior a la que ha mostrado Ignacio Aguado en la Comunidad de Madrid. Yo simplemente quiero decir o citar algunos de los ejemplos. Una de las personas que respaldó la investigación sobre la relación del padre de Isabel Díaz Ayuso con Aval Madrid fue Ciudadanos. Bueno, lo respaldaron mientras la propia fiscalía estaba diciendo que no había nada. Dos, uno de los focos de donde parece que pudo surgir claramente la filtración de si Isabel Díaz Ayuso cuando cayó infectada por el coronavirus estaba utilizando de una forma ilegítima, porque nunca jamás se habló de ilegal, ilegítima un apartamento que resulta que se lo estaba pagando de su bolsillo, parece que la filtración surgió de Ciudadanos. Dos, tres, si nos acordamos todos, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba peleando porque la economía volviese a tener una actividad normal en la Comunidad de Madrid, desescalando el estado de alarma que nos confinó a todos en casa, un señor llamado Ignacio Aguado se dedicó a decir que esa desescalada iba demasiado rápida y que había que pararla. Cuatro, la persona que anunció a su aire y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo que se iba a terminar el toque de queda generando una inestabilidad tremenda en Madrid fue Ignacio Aguado, sin comunicarlo, sin pactarlo, sin hablarlo y de hecho no ha sido así con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y podríamos seguir con ejemplos a lo largo de todo este tiempo. La deslealtad ha sido la de Ignacio Aguado, la ha sido permanente y la inestabilidad generada en Madrid es la suya. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo mañana programa especial a las 22 horas con España Acuesta que nadie se puede perder, además que vas a venir, que lo sé de buena tinta, con nuevas novedades sobre este terremoto político. Ahí estaremos, un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Y amigos, lógicamente voy a darle la palabra a nuestros invitados adelantando, adelantando a todo el mundo que don Roberto Centeno en breve va a contar una exclusiva que va a dejar a la luz muchísimas cosas de este terremoto político. Don Roberto, de momento no lo contamos porque quiero primero las primeras impresiones sobre lo que acabo de hablar con Carlos Puesta. ¿A mí? Sí. Vamos a ver, yo no soy jurista, me he asesorado un buen amigo, Marcos Peña, de Montero Aramburo, que es el mayor bufete de Andalucía. Y por hacer un resumen del asunto, que luego después, con mucha mayor claridad que yo, podrás explicar, el tema, señoras y señores, es el siguiente. Isabel Díaz Ayuso ha actuado conforme a derecho, disolviendo la Asamblea, en tiempo y forma. Ella tiene derecho a disolver y desde el momento que eso quede firmado, eso va a misa. Y todas las acciones que se intenten tomar después quedan supeditados a esa firma por parte de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso ha estado al borde, ha estado al borde de no llegar porque, bueno, hay algunas cifras, a mí la cifra que me han dado es que lo firmó 36 minutos antes. Pero me da igual que sean 36, que sean 136. Me da exactamente igual. Lo firmó antes. Por lo tanto, todo lo demás que ha venido, concretamente las dos peticiones por parte del Partido Socialista y Más Madrid, están fuera de lugar y, desde luego, fuera completamente de derecho. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir lo que ya se preveía, digamos. Que el Partido Socialista, de la mano de los traidores de Ciudadanos, van a judicializar el tema. Esto, como saben ustedes, ha ido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le han dado 24 horas para dar una resolución anticipada. O mejor dicho, le dieron 24 horas. Así lo hizo, pero esta resolución anticipada no es una sentencia. Y, por lo tanto, después de esta resolución anticipada tiene que dar una sentencia para lo cual, más o menos, va a tardar del orden de un mes. Bien, ¿qué pasa entonces? Lo que pasa entonces es que los socialcomunistas y los traidores de Ciudadanos van a pretender dar un golpe de Estado. Tal cual lo están oyendo ustedes. ¿Cómo que pretenden dar un golpe de Estado? Sí, ahora... ¿En qué se va a estar? Porque son palabras muy graves. Efectivamente, van a pretender dar un golpe de Estado. Porque ellos saben perfectamente que jurídicamente no tienen nada que hacer. Es decir, jurídicamente tiene toda la razón en tiempo y forma Isabel Díaz Ayuso. Deo gratias, deo gratias, esto no... Entonces van a ir a un recurso de amparo. ¿A dónde? Deo gratias, no van al Supremo. Porque si fuera al Supremo ya estábamos apañados. Porque el Supremo está totalmente en manos de los socialcomunistas. Y va a hacer, va a juzgar no en derecho sino en base a las órdenes políticas que reciba del Gobierno socialcomunista. Como hizo con el 1. Bien. Van a el Tribunal Constitucional. ¿Pero qué pasa con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional le pasa a tres cuartas de lo mismo. Es que, miren ustedes, si aquí uno puede ser optimista o pesimista. Yo personalmente soy pesimista. ¿Por qué soy pesimista? Por la historia del Tribunal Constitucional. Lo que ha hecho hasta ahora. El Tribunal Constitucional se ha pasado por el forro la ley y ha actuado con criterios políticos siempre. El más gordo y el más conocido que fue la pera limonera fue el tema de la ley de violencia de género. donde se saltaron nada más y nada menos que el principio más sagrado del derecho y luego me corrige si me equivoco que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Se lo pasaron por el forro porque esa ley que aprobaron y que consideraron constitucional que manda narices era contraria no a derecho sino al principio básico de derecho. Si hicieron eso con ese tema calculen lo que pueden hacer con la pobre Isabelía Zayuso. Es más es que después las han hecho de todos los colores. Por lo tanto si nos basamos en la historia el Tribunal Constitucional va a actuar por motivaciones políticas y no por motivaciones judiciales o mejor dicho jurídicas. Si hace eso y ya que me has preguntado lo del golpe de Estado que son palabras mayores si hacen eso señores del Tribunal Constitucional estarían dando ustedes un golpe de Estado porque no están juzgando de acuerdo a la ley de acuerdo al derecho sino que estarían ustedes juzgando de acuerdo con las presiones políticas que reciban como hicieron con la ley de violencia de género. Los optimistas que también los hay dicen hombre vamos a ver el Tribunal Constitucional está tan desprestigiado que están dando marcha atrás de lo que hicieron en el pasado y te ponen de ejemplo muy recientemente hace dos meses aproximadamente consideraron no constitucional una ley que les presentó el Partido Socialista y basan en eso el decir hombre estos señores están tan avergonzados que van a juzgar en derecho yo no me lo creo ya son mayorcitos y si no han juzgado en derecho antes no van a juzgar en derecho ahora y mucho me temo y mucho me temo que o estos señores verdaderamente se ponen la toga y hacen su trabajo y su deber o tenemos un golpe de Estado que nos impedirá a los madrileños ejercer nuestro derecho a voto y lo que es más grave señoras y señores nos van a freír a impuestos los socialcomunistas Don Roberto déjese algo para parar luego Don Fernando Martínez de Armado lo hemos dicho aquí Don Roberto Centeno acaba de hablar de un posible golpe de Estado que tienen preparado lógicamente el gobierno socialcomunista está fagocitando todos los poderes del Estado el Consejo General del Poder Judicial pues recientemente acaban de aprobar una ley que le dejan sin competencias el Tribunal Supremo como bien ha dicho Don Roberto Centeno es un circo dominado por ellos y el Tribunal Constitucional iden de iden por lo tanto tiene sentido digamos las argumentaciones de Don Roberto Centeno ¿usted cree que preparan un golpe de Estado los socialcomunistas con los traidores de naranja para que no haya digamos democracia en Madrid y se elija un nuevo gobierno lo decían los ciudadanos la soberanía popular? Totalmente es un golpe de Estado y además yo lo voy a diseccionar con un escalpelo jurídicamente hablando además porque es que llevamos todo el día los que nos gustan las leyes pues llevamos absolutamente todo el día discutiendo sobre esto y hemos llegado a la conclusión y además apoyo las palabras correctas de Don Roberto Centeno que lo ha explicado perfectísimamente pero voy a entrar en materia el artículo 21 del Estatuto de Autonomía por el cual Isabel Díaz Ayuso pues evidentemente directamente previa deliberación de su de su grupo y con su grupo pues deshace absolutamente el gobierno que está en Madrid en este momento pues utiliza este artículo 21 para de esta manera antecediéndose precisamente a la admisión la posible admisión que va a haber por parte del Grupo Más Madrid y por parte del Partido Socialista del cual yo entiendo que ya tenían algo de conocimiento puesto que lo hacen así pero no voy a entrar en razonamientos particulares sino que voy a ir directamente de la ley a la ley este a través del artículo 21 del Estatuto de Autonomía disuelve directamente lo que es el Parlamento ¿qué ocurre en este momento? bueno pues en este momento ocurre que horas después sobre dos horas después Isabel Díaz Ayuso lo hace a las 12 y 25 y a las 14 y 30 presentan dos mociones de censura los socialcomunistas los demás Madrid y los socialistas ¿qué cosa más extraña? que ya la tenían preparada para meterla con lo cual me remito a mis palabras anteriores pero claro ¿qué es lo que intentan de esta manera? puesto que esta jugada ya la tenían preparada primero pues intentan una moción de censura una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso pero Isabel Díaz Ayuso ya a través del Estatuto de Autonomía y a través de su artículo 21 ya ha decretado directamente la disolución directamente de cualquier bueno y ahí se acaba y se tendría que acabar todo no 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 en teoría se tendría que acabar pero hay que explicarlo muy bien porque el golpe de Estado viene a raíz de esto el golpe absolutamente de Estado viene de esto ¿por qué? porque los socialcomunistas evidentemente a través de la ley 5 1990 que es la ley de la Comunidad de Madrid estoy hablando de la ley 5 barra 1990 que es la ley de la Comunidad de Madrid importante dato porque es una ley de régimen local comunitario regional quieren establecer que es lo que nos intentan a nosotros en este momento en este momento convencer cosa que no van a lograr primero que Isabel Díaz Ayuso no pueda hacer esto primero porque existe una moción de censura que ellos han inscrito a través de la mesa de la permanente de la Comunidad de Madrid de la Asamblea de Madrid segundo aduciendo el artículo 42 que tiene que ser publicado en el BOCAM en el boletín de la Comunidad de Madrid para que tenga efectividad plena y tercero que la disolución del Parlamento viene al día siguiente repito que estos son los argumentos que tiene subtinte no no pero tiene subtinte jurídica porque es cierto que viene en la ley 5 de 1920 y en concreto este último es el artículo 42 que es al día siguiente de 1990 perdón he dicho 20 de 1990 este artículo 42 si establece que tiene que ser el BOCAM el que bueno al día siguiente y la disolución del Parlamento también viene a raíz de este artículo 42 también no a publicitarse sino a ser real al día siguiente hasta ahí estamos de acuerdo bueno la ley del 5 de 1990 evidentemente esta gente retuerce esta ley está retorciendo esta ley está retorciendo este argumento el sentido de la ley no no y la ley literal ¿por qué? porque el artículo 188 de esta ley de esta ley de la Comunidad de Madrid dice que primero se tiene que estudiar el trávite no no que en el mismo registro por eso digo que voy con el escalpelo se tiene que estudiar este trámite segundo se tiene que admitir es que se tiene que admitir el trámite previo estudio y luego y una pregunta o sea ayer presentar las mociones lógicamente esas mociones se tienen que admitir y estudiar y luego claro es que evidentemente la mesa tiene que estudiar si esa moción de censura es real o no tiene visos o no de realidad porque es que si no valdría cualquier cosa como decía muy bien Carlos Cuesta y entonces la mesa tendría que admitir o sea no simplemente por hacerlo gráfico en este momento valdría el sello pero tan es así o sea no valdría el sello es que nosotros hemos registrado esta moción de censura no la mesa tiene que estudiar y darle trámite a todo esto pero es que por encima de todo esto tenemos la ley 39 del 2015 que es la ley del procedimiento administrativo común en su artículo 38 esta sí que es de régimen superior ¿por qué? porque viene a clarificar todo este batiburrillo del cual hemos hablado ¿por qué los socialcomunistas quieren retorcer la ley a su favor cuando tienen conocimiento real de la ley 39 del 2015 en su artículo 38 ¿qué dice? pues que evidentemente habla de dos cosas que son fundamentales en cualquier procedimiento administrativo la validez y la eficacia es válido desde el momento de la firma repito que es una ley de régimen superior de régimen superior es válido desde el momento de la firma cuestión muy importante que estos socialcomunistas es válida la firma de la señora la firma de la señora de la señora de la señora de la señora desde el momento que lo realiza lo que pasa que la eficacia de esta ley la eficacia de esta ley evidentemente viene por la publicación del Bocán pero la validez de la firma desde el minuto uno desde que se establece por Díaz Ayuso es perfectamente válida y para terminar y para terminar aquí es donde viene el retorcimiento de los socialcomunistas incluido puede ser si admiten a trámite se admiten a trámite desde mi punto de vista la moción de censura el presidente de la mesa de la permanente de la asamblea de Madrid puede entrar en prevaricación porque es veraz tiene perfectamente validez y es eficaz la ley precisamente por el procedimiento administrativo común con lo cual no tiene que hacer caso a esa moción de censura no ha dado lugar claro no ha dado lugar y si precisamente cualquier tribunal pudiera en este momento como usted bien dice el Tribunal Superior de Justicia va a dictaminar pero tenemos el Tribunal Constitucional que está absolutamente adocenado por precisamente socialistas comunistas y hemos visto cuáles han sido también podría entrar en prevaricación porque es que este criterio que se asume desde el procedimiento administrativo establece la validez y la eficacia de lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso y para acabar decir que ciudadanos son los auténticos traidores con esto a cabo pues ahí tenemos las palabras de nuestro invitado de hoy don Fernando Martínez y de don Roberto Centeno hablando claramente y argumentando por qué creen que se está dando un golpe institucional que le preparan un golpe institucional a Ayuso desde este gobierno social comunista porque lógicamente están dominando amigos a los jueces y esto terminará seguramente en el Tribunal Constitucional que es un tribunal como todo el mundo sabe que está prostituido por los políticos nunca mejor dicho antes de continuar porque vamos a hablar ahora de la exclusiva que prepara que tiene don Roberto Centeno de esas conversaciones entre el señor Casado y un famoso empresario y el aviso de este famoso empresario de esto precisamente que está pasando ahora don Roberto Centeno nos va a contar eso en exclusiva pero antes le quiero hacer una pregunta don Roberto Centeno don Roberto Centeno usted en su confinamiento en su casa está siempre seguro sabe que el aire no está contaminado que no hay coronavirus ¿por qué? precisamente por el virus este que digamos que limpia el aire completamente pues amigos lógicamente si quieren tener el aire limpio tener la vacuna del aire si no quieren quieren reunirse en su casa y que no haya problema porque Bio constantemente está limpiando el aire de nanopartículas de bacterias de ácaros y del malvado coronavirus atiendan a este mensaje sabían que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con Bio el sistema el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud si padeces alergia hipot apnea insomnio te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso cuídate y cuida tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900 730 122 y recordar que a los amigos del mundo rojo a los que llaman ahora mismo del mundo rojo tienen un 15% de descuento y además los 10 primeros que llamen en estos instantes pidiendo información solo información sobre Bio amigos van a recibir esta crema para los dolores que te quitan los dolores de espalda de brazo de rodillas es algo excepcional lo van a recibir simplemente por pedir información a los 10 primeros llamen ya que se quedan sin la crema y se quedan sin el Bio amigos y vamos a seguir y vamos a seguir con esa exclusiva a ver si nuestros compañeros nos ponen el símbolo de la exclusiva de don Roberto Centeno don Roberto Centeno que va a hablarnos de por qué se ha producido todo esto cuando el señor Casado estaba avisado por activa y por pasiva y sobre todo nos va a revelar las amigos esas conversaciones que se produjeron precisamente en junio don Roberto Centeno en junio usted ya adelantó algo parecido pero déjeme un instante que vamos a ver las imágenes donde usted adelantaba lo que iba a pasar véanlo anticipó nos anunció que está convencido de que Ciudadanos va a tratar de llevar adelante esa moción de censura para acabar con la presidencia de Díaz Ayuso en la comunidad y puede que incluso de Martínez Almeida en el ayuntamiento ¿se ratifica en eso? ¿está convencido de que van a seguir adelante con esos planes? me ratifico en ello me ratifico totalmente en ello pero mira te voy a dar una premier a ver esto es la contestación que a una persona muy amiga suya y que trasladó esta inquietud al jefe del circo a Casado esta es la respuesta de Casado mira querido no digo el nombre tal las elecciones las carga el diablo si no tenemos mayoría absoluta con vos no hay gobierno es muy fácil decir que en el momento más difícil de nuestra historia reciente se paraliza todo por las elecciones es complicada la decisión esto es la opinión de Casado esto es la típica la típica derecha cobarde o derechita cobarde como la quieras llamar esto es la opinión del señor Casado y esta no es la opinión y me consta que es así de Díaz Ayuso que estaría dispuesta a convocar las elecciones además primero hombre Casado las encuestas que hemos podido ver dan mayoría absoluta mayoría absoluta no casi perdón casi mayoría absoluta al PP pues ahí amigos lógicamente Roberto Centeno ya estaba adelantando esto esto es de junio del año pasado atención que ya estaba adelantando que Pablo Casado estaba informado de todo esto que estaba pasando que la señora Díaz Ayuso le estaba constantemente pidiendo a don Pablo Casado que le permitiera convocar elecciones y esto no sucedía y ahora don Roberto Centeno está en la posibilidad de desvelarnos con quien fueron esas conversaciones entre Pablo Casado y ese famoso empresario don Roberto Centeno Bueno queridos amigos sí efectivamente pero quiero empezar por una cosa que para centrar el tema el jueves pasado miren ustedes Santiago Abascal ante una multitud enfervorizada en Murcia hizo una afirmación en la cual dijo que el Partido Popular y Ciudadanos eran unos irresponsables y unos traidores lo que les voy a contar ahora no es más que un ejemplo demostrativo con fechas con personas con conversaciones de que son unos irresponsables y unos traidores empezando por el señor Casado miren ustedes en el mes de mayo porque por ejemplo la señora Díaz Ayuso no es una traidora y forma parte del Partido Popular está hablando del señor Casado sí bien pero digamos hablaba hombre supongo que el señor el presidente de Vox se estaba refiriendo a la cúpula lógicamente del PP porque en el PP hay mucha gente fenomenal mucha gente honrada y gente fenomenal ahí la tenemos Isabel Díaz Ayuso y Almeida odiada y Almeida odiada sobre todo Isabel por toda la cúpula de Génova que la han querido echar en 27 ocasiones dicho sea entre paréntesis bien ¿qué es lo que sucedió? esto sucedió un mes antes en mayo el 10 de mayo una persona muy conocida de esta casa que es miembro de Ciudadanos y de hecho le disputó al anterior presidente le disputó las primarias y llegó a obtener un 20% que es una cifra muy digna teniendo en cuenta que luchaba contra el aparato me estoy defendiendo de Juan Carlos Bermejo Juan Carlos Bermejo que conoce muy bien a su partido me contó lo siguiente dice mira están preparando el traidor Aguado si Aguado eres un mega traidor porque esto viene ya de entonces le ha prometido Fray Gabilondo le ha prometido hacerle a él presidente y está dispuesto junto con Garrido y otros dos o tres más está dispuesto a encabezar una moción de censura porque ojo en Madrid no se necesitan los veintitantos diputados que tiene Ciudadanos les basta con tres y estaba Aguado estaba Garrido que es otro traidor y algún amigo de ellos que le habrían hecho un favor entonces me contó esta historia que estaban en conversaciones con Moncloa y con Fray Gabilondo y que le habían ofrecido la presidencia y este traidor a cambio de la presidencia estaba dispuesto a traicionar lo que fuera necesario que no en fin esto por un lado yo no tenía ninguna manera de hacer llegar a Casado porque gracias a Dios no tengo ninguna relación con este miserable que para que sepan ustedes quién es Casado Casado no pudo aprobar ni una sola asignatura de derecho en ICADE el primer año suspendió todas entonces le iban a echar entonces él fue contando que su padre había estado enfermo y que no podía no sé qué total le dieron una segunda oportunidad volvió a suspenderla toda no hombre pero que sepan quién es este tipejo y en una tarde después en una tarde aprobó todo derecho en el Cisneros bien bueno pues yo no tenía relación con este siniestro personaje pero sí un amigo mío muy amigo mío Luis del Rivero que me ha autorizado a dar su nombre entonces yo le conté a Luis del Rivero lo que me había contado Bermejo y Luis del Rivero que es un gran español un gran patriota y uno de los grandes empresarios españoles del siglo XX a nivel de Claudio Boada a nivel de Rafael del Pino a nivel de los entrecanales es decir uno de los grandes empresarios del siglo XX español él sí tenía conocimiento sí le conocía a Casado le llama a Casado y Casado le dice más o menos lo que he dicho ahí pero he visto la conversación y más precisamente concretamente lo que le dice Casado a Luis del Rivero es dice mira Luis estás equivocado arrimadas me es una persona completamente leal y no me va a traicionar así que puede puede que efectivamente el señor Aguado y el señor Garrido quieran traicionarlo pero arrimadas no les va a dejar porque me es completamente leal y tengo plena confianza en ella anda que vaya ojo tuviste en segundo lugar comentó lo de dice además mira a mí las elecciones no me gustan porque las elecciones las carga el diablo y vaya que las ha cargado el diablo en Cataluña bueno esto fue lo que le dijo a Luis del Rivero Luis del Rivero que conocía bien a la cúpula histórica llamémosla así entre otras razones porque era uno de los empresarios más importantes de España del siglo XX y lógicamente conocía a la cúpula histórica del PP habló con los más amigos y ¿saben lo que le dijeron? exactamente lo mismo que que arrimadas era una persona totalmente leal al Partido Popular que no le iba a traicionar jamás y que entrar en unas elecciones en ese momento no era el momento más adecuado en plena pandemia por aquí y por allá bien siguió el tema Isabel Díaz Ayuso me comenta me comenta me comentó después porque yo no la conozco de nada digo y en este caso desgraciadamente la conocí aquí en una ocasión y fue un un coloquio muy feliz Rivero habló con ella ¿no? con Díaz Ayuso con Díaz Ayuso ¿y qué le dijo? no, no, no perdón yo no hablé con Díaz Ayuso yo no he hablado con Díaz Ayuso no, Rivero Rivero no, no, no Rivero tampoco habló con Díaz Ayuso no, no, no lo que me dijo no Rivero habló exclusivamente con Casado y con la cúpula histórica del PP punto y él ya el tema lo dejó ahí ¿qué es lo que pasa después? este mi amigo Bermejo me dice mira Ayuso está intentando convencer a Casado que le deje convocar elecciones que le deje disolver y convocar elecciones y Casado le dice que no que no que no y como ella es una persona leal porque Casado Isabel sí es una persona leal no Inés Inés es una traidora que tú no sabes distinguirlo uno de lo otro y no a mucho tiempo querías echar a Isabel por la presión de la gente de Génova que eso no lo dices bien Isabel siguió insistiendo porque claro Isabel estaba sufriendo todos los días las traiciones de este miserable de Aguado porque continuamente estaba hablando con Fray Gabilondo continuamente estaba yendo a Moncloa etcétera 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 le estaba haciendo los feos mayores que podía era tremendo lo que ha sufrido esta pobre mujer no está escrito por culpa de estos canallas Aguado eres un canalla un traidor y un miserable bien llegó un momento que Isabel se pudo tan pesada que Casado se hartó y que le dijo Casado a Isabel le digo mira Isabel estoy hasta las narices que me estés diciendo y me estés pidiendo permiso para convocar elecciones no vamos a convocar elecciones porque Arrimadas me es completamente fiel sí pero fíjate que con tres tíos y estos tal y estos no sé qué nos pueden digo mira Isabel estoy hasta las narices así que te digo una cosa para que no me lo vuelvas a repetir si a ti se te ocurre y se te pasa por la cabeza convocar elecciones que sepas que tú no vas a ser la número uno de la lista del PP es más ni siquiera vas a estar en la lista el número uno de la lista del PP si se te ocurre convocar elecciones va a ser el alcalde no vas a ser tú esto fue lo que le dijo este canalla miserable irresponsable y traidor de casado y esto es lo que ha ocurrido hasta que bueno ha ocurrido esto en Murcia y que por cierto el Teodoro García Egea que es el número dos otro miserable también no tenía que murciano no tenía ni idea de lo que pasaba en su pueblo vaya asesores que tiene este personajillo de Chicha y Nabo y esto es lo que tenía que decir es decir hace casi hace casi un año fue avisado por uno de los mejores empresarios de todo el siglo XX de lo que estaba pasando porque yo se lo había contado que me lo había contado Bermejo no le hizo ni caso después no hizo ni caso a Isabel Díaz Ayuso e incluso la amenazó claramente con que si tomaba la decisión porque la decisión la podía tomar Ayuso directamente la presidenta de la Comunidad de Madrid era ella no era Casado le dijo mira ya lo he explicado antes y esto es lo que ha ocurrido y ahora no se está diciendo y parece que está subiendo el protagonismo como hoy un artículo infecto de ABC poniendo a la gloria de Casado es una auténtica vergüenza es un irresponsable y un traidor como demostró no hace muchas semanas en una entrevista en Cataluña que se mostró de acuerdo con los separatistas y contra el gobierno mejor dicho contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que defendieron el orden la constitución ahí tenemos las palabras de don Roberto Centeno amigos que ya lo adelantó en junio y ahora ha podido contarlo con pelos y señales de donde venía esa información y todo todo el trámite y todo el trámite y amigos veremos veremos porque si se cumple lo que se está diciendo aquí a lo mejor la señora Ayuso ha convocado elecciones tarde por no actuar con antelación porque no lo dejaban tenemos al otro lado de teléfono a don José Luis Corcuera buenas noches don José Luis ¿cómo está usted? buenas noches pues estoy estoy bien todo lo bien que se puede estar esperando a que me llamen para vacunarme todavía no le han llamado a usted a vacunarse los mayores de 70 años todavía no hemos tenido esa facultad pero ya ya nos llamarán es que la gente joven es la última en vacunarse don señor don José Luis sí sí eso es verdad lo único que pido es que esta pandemia y este virus me respeten en la medida de lo posible y a todos los que nos oyen o nos ven o los están viendo que les respete también ese es mi deseo don José Luis le quería preguntar bueno por todo este terremoto político está en medio de una pandemia por cierto que el Partido Socialista llegue a un acuerdo con Ciudadanos para hacer una moción de censura en Murcia contra el mismo gobierno de Ciudadanos luego la reacción en cadena que ha pasado aquí en Madrid la señora Ayuso convoca elecciones la mesa se revela diciendo que la moción de censura estaba metida con antelación luego otra moción de censura en Castilla y León este golpe de mano que quiere dar el señor Sánchez a la oposición que es un golpe prácticamente de muerte si le sale bien a la oposición es lo adecuado lo que hay que hacer en estos momentos cuando el país está en una crisis brutal y además en medio de una pandemia a mí si usted me permite yo tocaré ese asunto pero hay algo que me preocupa si cabe mucho más a mí lo que me preocupa es la situación de mi país a mí lo que me preocupa es la situación de España y esto este acontecimiento no viene más que a demostrar que estamos en una situación que reflejan mejor los medios extranjeros que los medios nacionales si me permite otra vez voy a citar a una filósofa universalmente conocida Ana Aret en la que afirmaba que la veracidad nunca se ha contado entre las virtudes políticas y yo diría que en estos momentos en España tampoco se encuentra entre las virtudes de aquellos que nos informan es decir de un montón de periodistas que lejos de contribuir a que formemos una opinión libre nos intoxican en segundo lugar para que vea usted con qué gravedad veo yo lo que está ocurriendo en mi patria en mi país hay una frase atribuida a Otto von Bisman que dice la nación más fuerte del mundo es sin duda España siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido el día que deje de intertarlo volverá a ser la vanguardia del mundo qué pena si es cierta la atribución de esta frase que haya sido un alemán el que lo dijera hace tantas decenas y decenas de años debiera haber sido un español es verdad que tenemos una un ánimo caimita que nos lleva más allá de lo que es razonable en un momento como usted señala de una gran crisis no solamente humanitaria no solamente sanitaria sino humanitaria como acabo de decir sobre todo si tenemos en cuenta la noticia de hace dos días verdad de que Cáritas atiende para dar alimentación a 500.000 personas más de las que ya atendía con antelación y por tanto si a Cáritas le pasa eso pues le pasará lo mismo a los bancos de alimentos y en esta situación en una situación donde por ejemplo Xavier Mas de La Vanguardia informaba hace pocos días y decía la prensa internacional destaca el declive del Estado debido a la polarización política y a la estructura territorial incluso recogía en esa información que Leopard Selle cree que entregar a España la ayuda de 140.000 millones de euros de la Unión Europea para superar la pandemia y la crisis no es actualmente responsable señalaba el Banco Mundial debe colocar este dinero y que Bruselas ejerza un férreo control del gasto y a Nadia añadía la propia información del señor Mas Rafael Minder corresponsal del Mayor Pines en Madrid sostiene como también ha hecho otros colegas suyos que la clase política agrava la difícil situación que atraviesa España la tripulación es pésima yo añadiría que el mando de esa tripulación es si cabe más pésimo y podría hundir cualquier barco incluso el más sólido podríamos hablar mucho señala el periodista del New York Times podríamos hablar mucho de si la orden territorial perjudica la gestión de la pandemia pero lo más lamentable es que los líderes políticos mientras exigen sacrificios y responsabilidades a la ciudadanía y esta responde de manera ejemplar ellos lo hacen con una gran irresponsabilidad y no sigo pero hay que leer a periodistas de fuera decir estas cosas tan tremendas para enterarse de lo que pasa en España y que es lo que ocurre pues que se ha dado o se ha utilizado a Murcia como en mi opinión pues un escenario como una probeta para ver qué se puede hacer en otros lugares yo creo que desgraciadamente Ciudadanos se ha equivocado porque no es creíble la argumentación que ha utilizado no es creíble decir que presentan una moción de censura porque no sé lo que ha pasado con las vacunas porque si eso fuera cierto la pregunta sería ah y por qué se presenta también una moción en el ayuntamiento de Murcia no es verdad y por qué se presenta una moción de censura en las cortes de Castilla y León no estamos en presencia de un experimento que no viene más que a contribuir todavía más a eso que esos corresponsables extranjeros que yo le he citado antes señalaban y no no querría terminar de hablar hoy con usted sin señalar que en ningún medio de comunicación español he leído en ninguno que en las últimas elecciones catalanas con un censo de un millón doscientos mil habitantes más que en 1978 cuando se votó la constitución los partidos independentistas han sacado casi algo así como la mitad de los votos que la constitución sacó en Cataluña en 1978 es más a la constitución en Cataluña le votaron sí en 1978 con un millón cien mil electores menos más que a todos los partidos que se presentaron en las elecciones es decir todos los partidos que se presentaron a las elecciones en Cataluña han sacado menos votos que los votos a favor de la constitución en 1978 y que tengamos que aguantar que tengamos que aguantar que todos aquellos de ahí mi preocupación por la política o por los políticos en España que todos aquellos que hablaban de los aforamientos de que había que quitar los aforamientos se produce una votación en el Parlamento Europeo en el que se le quita el aforamiento a Puctemont y hay que oír a un elemento como Rufián decirle al gobierno de la nación acabarán celebrando esta victoria en su casa no en la Moncloa ¿cómo es posible que estas cosas pasen con esta naturalidad en España? ¿cómo es posible? pues es posible porque tenemos la política absolutamente desmadejada no tenemos un norte solamente tenemos propaganda marketing político y claro y un salvador como el presidente del gobierno que como usted bien sabe tuvo a bien decirnos hace ya muchos meses que él fue el artífice de salvar a 450.000 españoles que hubieran muerto de no haber tomado las medidas que se tomaron oiga hace falta tener desfachatez en un país donde tenemos sin exagerar 90.000 muertos que suponen más de los que hay en Estados Unidos y tenemos en cuenta que en Estados Unidos son siete veces más que en España el presidente del gobierno diga que sus medidas han contribuido a evitar la muerte de 450.000 españoles tiene tela pone de manifiesto en presencia de quienes están ejerciendo hoy la enorme responsabilidad de la política en España eso es lo que me preocupa eso es lo que creo que los españoles tienen que valorar y eso es lo que creo que tienen que pensar para evitar que esto no continúe así pues don José Luis Corcuera yo creo que más claro no se puede decir evidentemente estamos ante un gobierno que dificulta la gestión de esta pandemia de esta crisis económica y que no está a disposición de los ciudadanos sino a disposición de sí mismo don José Luis Corcuera por cierto por cierto creo que no he insultado a nadie no es mi estilo no quiero hacerlo además pero antes he oído citar a una persona a la que conocí y que fue un gran hombre una gran persona Claudio Boada a mí me parece que comparar a Claudio Boada con otros que he oído comparar no es algo que se lleve bien con la realidad pues ahí queda sus palabras don José Luis muchísimas gracias por estar aquí en el mundo del rojo cuídese muchísimo y a ver si ya la próxima semana o cuando usted esté aquí de nuevo ya tiene puesta la vacuna y le podemos ver aquí algún día cuídese mucho muy bien y gracias a ustedes un fuerte abrazo y amigos les voy a dar muy rápido la palabra al señor Dalmau para que me dé unas pinceladas sobre todo esto y sobre todo sobre las palabras de don Roberto Centeno y nos vamos a ir a los whatsapp porque ya nos está esperando nuestra querida Verónica don Fernando bueno lo que tenemos aquí entre las manos es un golpe de estado permanente de la izquierda ha llegado al gobierno a través de una moción de censura también con con la incomparecencia del señor Rajoy porque en su momento también pudo convocar elecciones incluso tomar otra serie de medidas por incomparecencia ha llegado este señor me refiero al al killer Sánchez ha llegado al gobierno ahora tenemos otro golpe de estado en el cual está la izquierda permanentemente durante todo este tiempo ahora otro en Murcia dos en Madrid a través de las mociones de censura otro en Castilla y León y no sé cuántos más vamos a aguantar yo creo que ya está bien y tenemos ya la ciudadanía que levantarnos y empezar a tomar medidas ya contra este gobierno con lo cual yo lo que quiero decir y aprovechar estos minutos estos segundos es que todo el mundo ya diga ya basta ya no podemos aguantar más se están retorciendo las leyes se están coartando nuestras libertades y están acabando con el estado y la nación española pues ahí están las palabras de don Fernando Martínez Dalmau basta tanta infamia amigos hay que levantarse la sociedad civil se tiene que levantar porque si esperamos que los políticos nos saquen de esta la llevamos clara vamos a ver lo que opinan todos ustedes y por supuesto para ello vamos a hablar con Verónica buenas noches Verónica que nos cuentan nuestros queridos guerreros del mundo muy buenas noches para ti Jesús Ángel y muy buenas noches también para todos así es tenemos la opinión de todos nuestros telespectadores pero antes vengo como siempre con las buenas noticias y es que esta semana estamos sortrando tres libros más de cuando éramos invencibles en su novena edición como pueden hacer para participar que nos escriben muchísimo por eso escribir a nuestro número de whatsapp 669-7286-73 quiero participar y ya la semana que viene por supuesto daremos a los ganadores de estos tres libros de cuando éramos invencibles antes de empezar con sus comentarios por supuesto vencemos a la censura y a través de qué plataformas nos pueden ver nuestro canal de Telegram Distrito TV Daily Motion Distrito TV Patreon también Distrito TV en Roku esta plataforma por Estados Unidos ahora sí empezamos con todos sus mensajes referentes a este tema Ayuso ha hecho una gestión excelente en Madrid no dejemos que los sociocomunistas de este gobierno acaben con lo poco que queda de España libre arrasaremos con mayoría absoluta el 4 de mayo arrimadas traidora casado en el limbo fuera los dos pues esperemos que nos dejen que haya elecciones el 4 de mayo porque ya lo hemos escuchado aquí se está posicionando la teoría de un golpe de estado institucional de las izquierdas con el apoyo de Ciudadanos Verónica mejor nunca dicho por don Roberto Centeno que lo tenemos aquí otro mensaje un partido como Ciudadanos siempre va a donde más le convenga le convenga perdón partidos de centro que se venden al mejor postor vive España libre 4 de mayo elecciones podemitas comunistas no van a arrebatarnos Madrid tenemos otro mensaje referente a lo que dijiste Jesús Ángel al principio del programa escandaloso lo de Telemadrid Jesús Ángel grandes profesionales y con una pésima gestión todo nuestro apoyo y gracias por contar la verdad aunque a muchos les duela pues efectivamente amigos es lamentable que desde un ente público haya directores de comunicación y directores generales pues que hagan informes basura para atacar a televisiones privadas a empresas privadas utilizando el dinero público es una vergüenza siendo Telemadrid una gran televisión con grandes profesionales que lástima que los que lo dirigen sean unos minduntis al servicio pues generalmente de bueno de pensamientos y de fines espurios esa es la realidad Verónica es así Jesús Ángel pero como siempre estamos para defender la verdad y para decir todo lo que opinan nuestros espectadores nos vemos en un ratito allí tienen el número de whatsapp para que envíen sus mensajes 669728673 ya nos vemos pues amigos nos queda muy poquito y yo quiero antes de seguir pues dar las gracias a los siguientes guerreros de la resistencia a Julieta Calabaria a Francisco Ruiz a José Gaso María Tomayo a José Gálvez a Javier García Alonso González a Javier González a Manuel Soriano a Pablo Velasco a Andrés Ruiz a Ruth Carrera a Fernando de la Rica a Enrique Pérez a Raúl y Paloma y muchísimos más amigos que forman parte de la resistencia y que cada día colaboran más con este proyecto con este oasis de libertad que lucha amigos contra tanta infamia y contra tanta mentira nos queda muy poco tiempo pero hoy que es 14 14 de marzo empezó todo hoy empezó la pandemia un año de 100 mentiras de Sánchez de 100 formas de cómo no se tiene que hacer las cosas hoy celebramos un año de las infamias de este gobierno y para esto vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado durante este año dentro vídeo nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado los escándalos del gobierno en este año han dejado en evidencia la más que cuestionable gestión de la pandemia empezando por Fernando Simón el responsable de explicar a la población la evolución de la enfermedad pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa pero lo cierto es que todas esas ideas que teníamos de que esto es China hay que empezar a cambiarlas poquito a poco el coronavirus sigue su avance imparable la OMS recomienda evitar aglomeraciones pero parece que lo importante es mantener la agenda Carmen Calvo Begoña Gómez e Irene Montero se infectan Iglesias promete mantener una cuarentena que se salta a los tres días el 14 de marzo España declara el estado de alarma a partir de este momento las ruedas de prensa pasan a estar bajo el control del secretario de estado de comunicación Miguel Ángel Oliver cualquier pregunta que se quiera trasladar al ejecutivo debe pasar por su filtro con la prensa bajo control ahora el ejecutivo se pone otro objetivo controlar la crítica a su gestión y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno con el país encerrado y sin mascarillas el ejecutivo presume por la compra de test se tratan de test fiables homologados y esto es muy importante tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al millón pero España compra test defectuosos tienen una viabilidad del 30% no han pasado los filtros de calidad que tiene el sistema nacional de salud en junio finaliza el estado de alarma España abre sus puertas al mundo Madrid pide ayuda dando la idea de que barajarse un coladero esto no es verdad y sobre todo lo que creemos que es necesario como lo están haciendo otros muchos países es que tuviéramos una política de PCR en origen diciembre de 2020 llega la vacuna a España y el ejecutivo estima que en verano estará vacunado el 70% de la población algo que reiteraba Pedro Sánchez a finales de verano nuestro objetivo es que el 70% de la población española esté vacunada y en consecuencia hayamos superado esta maldita pandemia cuando se cumple un año de pandemia hay más de 3 millones de contagiados más de 70.000 muertos y solo un 3% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna pues amigos hoy empezaba hace un año empezaba el estado de alarma llevamos un año en estado de alarma seguimos en pandemia no se soluciona absolutamente nada las medidas de gobierno un auténtico desastre ni gobierna ni deja de gobernar y la realidad que ni la gente está vacunada media España está cerrada otra media España se está muriendo de hambre y esto es un auténtico caos don Roberto nos queda un minuto muy rápido es muy sencillo la peor gestión del mundo no del mundo desarrollado señoras y señores la peor gestión de la pandemia del mundo la ha hecho el gobierno social comunista lo que ha dicho bueno ha hecho la peor gestión económica y nos han deudado más que ningún otro país nos han llevado a la ruina para los próximos 50 años es increíble que haya gente que vote al partido socialista o que vote a Podemos porque están votando su propia ruina la ruina de sus hijos y la ruina de sus nietos y en cuanto a las vacunas menudo desastre dice este mentiroso compulsivo que el 70% va a estar en verano pero como narices va a estar en verano si va por el 6% y no hay vacunas porque no las ha sabido negociar porque eres un desastre total y absoluto aparte de que la sanidad dividida en trozos como está en España es también un puro desastre y aunque los médicos hacen lo que pueden lo cierto y verdad es que el estado de las autonomías nos ha llevado a la ruina política económica y social y Sánchez lo ha acelerado gravísimamente Don Fernando muy rápido mentiras muertos ruina y golpes de estado esto esto es el plantel que tenemos mentiras constantes durante toda la pandemia nos han mentido nos han manipulado han retorcido la ley han creado un falso estado de alarma encubierto muertos porque ni siquiera hoy sabemos los muertos que hay los registros civiles se tendrán que abrir se han cargado todas las querellas de golpe ruina porque no saben llevar ni siquiera las riendas porque no saben hacer una nómina no saben llevar las riendas económicas del país porque ni siquiera los presupuestos generales del estado que muchas veces los ha desgranado Don Roberto Centeno cuadran las autonomías se están acabando absolutamente con nuestra economía y golpes de estado como el que estamos sufriendo actualmente pues ahí quedan las palabras de nuestros queridos invitados pero antes de irnos a publicidad yo les quiero hacer una recomendación porque sabían que en el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente masivas reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria ofrece soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros si tiene algún problema grave que no ha podido solucionar en otra clínica consulte su caso su salud y su sonrisa son nuestro compromiso visite la página web institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo presupuestos gratuitos en el centro de Madrid Instituto CEI nunca pierda la sonrisa y amigos aunque ustedes pierdan la sonrisa porque estemos viviendo un auténtico golpe de estado institucional contra la comunidad de Madrid y contra los ciudadanos de Madrid yo les digo que empiecen a alegrarse y que se alegren por una sencilla razón porque tarde o temprano los españoles acabaremos con esta castuza política y seremos capaces de recuperar nuestras libertades y una auténtica democracia nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vienen para hablarnos del señor Biden amigos ¿por qué no vive el señor Biden en la Casa Blanca? ¿qué es lo que esconde el señor Biden? ¿están preparando ya los demócratas el cambio del señor Biden por la madrastra Kamala Harris? todo eso lo vemos y además amigos en el 2030 la República China tendrá más armamento nuclear que los propios Estados Unidos todo eso después de la publicidad ¿qué es lo que se un mejor Kists Resultar que sería mentira Rambolín y Ali Y por eso Fue 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 ¡Gracias!